Mucha gente ha visto Castelo, pero al que no la conozca, yo creo, espero que le deslumbre como me deslumbran y la puedo haber visto infinidad de veces en el curso del tiempo. Es una película que me sigue emocionando. Y a Dolores, hasta el último día, siempre recurrió a ella cuando quería ver su cine favorito. Pues nada más que la disfruten ustedes.